Iván, cuéntame tu experiencia en School Lab como usuario. Como usuario de School Lab. Bueno, es un poco complicado hablar de como usuario o usuario de School Lab. Bueno, por todo el tiempo que estoy colaborando con School Lab. Y además porque este proceso de usuarios es una cosa más reciente. La idea de School Lab en sí era otra al principio. Era una idea un poco más dinámica entre gente que se dedicaba a la investigación o al arte o al activismo tecnológico y juntarlos dentro de un ambiente muy local y además muy regional. Regional pensándolo como latinoamericano y local pensándolo como peruano y sobre todo como aquí en el centro de Lima. Entonces yo creo que parto desde ese lado. Pero parto y pienso de School Lab como un ambiente de reflexión y de acción de los procesos tecnológicos enmarcados dentro de una construcción de la tecnología desde nuestra propia realidad. Y esa realidad entendida como nuestras limitaciones latinoamericanas y nuestras limitaciones sobre todo peruanas. En un ambiente donde no estamos en el centro mismo de la producción de tecnología ni en el sentido de que podemos desarrollar cosas muy de alto nivel, sino más bien pensar en cuáles son las potencialidades que tenemos a partir de nuestras limitaciones para poder construir procesos tecnológicos. Esa es la visión que yo tengo de School Lab. Creo que es la visión que tuvimos de School Lab desde hace bastante tiempo. Pero en relación a la colaboración, School Lab también ha sido pensada como un ambiente de articulación entre diferentes personas que llegaban acá con diferentes intenciones y con diferentes capacidades, pero que estaban motivadas por ese deseo del activismo tecnológico. Entonces, que podían relacionarse en un ambiente de trabajo constante y muy productivo y además con los insumos suficientes como para poder desarrollar un trabajo. Entonces, lo interesante que llegó a pasar en un tiempo hasta ahora es ese conjunto de personas que llegaban con un proyecto el cual ellos tenían en mente y se iban nutriendo con las ideas y con los proyectos de los demás y al final terminaban como unas mezcolanzas muy interesantes. Entonces, no sé, gente que llegaba con una afición netamente de software libre, pero en medio encontraba que había otra gente que tenía proyectos sobre lenguas indígenas y trataban de mezclar ese tipo de cosas y sacar algo. O gente que llegaba con una intención de desarrollar software y de repente se encontraban con un proceso artístico y veían cómo poder mezclarlos o juntarlos y salía algo muy diferente a lo que habían logrado hacer. Pero también en otros ambientes un poco más serios, digamos, para la industria. Gente que podía pensar en montarse una pequeña oficina acá y dentro de su ambiente, un ambiente muy cerrado, que se iba involucrando con la demás gente y empezaba como a tener otro tipo de corriente de cómo hacer empresa, de cómo hacer desarrollo y cómo hacer tecnología. Creo que básicamente ese es el espíritu del trabajo colaborativo y sobre todo de los espacios de trabajo en colaboración. Una forma mucho más, la forma práctica de esta idea o de esos principios más profundos de pensando cómo hacer tecnología acá en el sur, cómo hacer tecnología acá en Latinoamérica. Gracias.